Si te gusta la cucucita Si te gusta la cucucita Atácala que está sola No sé para usted señor Que la cucucita no es boba No sé para usted señor Que la cucucita no es boba Brincala a la tabrita Ya yo la brinqué Brincala a la tabrita Así Brincala a la tabrita Ya yo la brinqué Brincala por aquí Brincala a la tabrita Ya yo la brinqué Así no Brincala a la tabrita Ya yo la brinqué Así Brincala a la tabrita Ya yo la brinqué Brincala Brincala a la tabrita Ya yo la brinqué Seguiré a loco. Dos y dos son cuatro, cuatro son seis, seis y dos son ocho y ocho a dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro son seis, seis y dos son ocho y ocho a dieciséis.